Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy voy a hacer reacción a un vídeo de mi paisana, de una chica rusa que vive en México y va a contar su experiencia de la vida acá y sobre las cosas que a ella le gusta de los mexicanos. Es muy interesante para mí escuchar opinión de mi paisana. No sé cuántos años tiene experiencia de vivir acá en México, pero es muy interesante qué cosas le gusta, qué cosas le encanta de México, especialmente de los mexicanos, qué cosas les sorprenden y escuchar toda, toda su opinión. Por eso amigos, ahora junto con ustedes vamos a ver este interesante vídeo. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a ver el vídeo. Hola a todos, hoy quiero contarles mi opinión sobre México y sobre los mexicanos. Lo que pasa es que yo en total viví como un año en México, viajé como mínimo cinco veces ahí. ¡Wow! Le planeo viajar más, más y más, porque me encanta este país. Ahora quiero contarles de 20 cosas que me gustaron muchísimo de México y de su gente. ¡Vamos! La primera cosa que me encantó es el servicio. Si ustedes piensan que su servicio todavía le falta mucho o como que es normal, entonces no han estado nunca en Rusia y no saben cómo es de verdad el servicio malo. ¿Por qué tenemos el servicio malo? Algunos dicen que por la Unión Soviética. Lo que pasa en la Unión Soviética no teníamos muchas cosas, no teníamos mucha variedad. Y la gente que tenía algo para vender era como dioses, porque teníamos deficiencia. Unos productos, alguna ropa, era muy difícil de encontrar. Sí, en los tiempos soviéticos sí. Los vendedores no eran nada de amables en la Unión Soviética. Incluso cuando tú venías a un vendedor, me daba con la expresión de cara como que... ¿Qué viniste? Así. A veces muy rudo entonces contestan los vendedores a los clientes. Además, a eso agregan nuestra mentalidad de que casi nunca sonreímos, estamos fríos, reservados y van a tener la imagen de servicio malo. He tenido experiencia en muchos trabajos. Yo me he probado casi en todo. Yo era la jefa y también antes me probé en centro spa porque planeaba tener mi centro spa. Y entonces yo trabajaba en el centro spa. Ahí nos daban las 50 páginas de instrucciones como atender a los clientes. Y ahí también estaba escrito sonríe, sonríe a los clientes. Así es. Estaba escrito ahí porque... ¿Por qué? Porque para los rusos es muy difícil sonríe. Ahí estaba escrito que incluso en los pasillos teníamos que ir a todos los clientes sonríe, a todos los desconocidos, no importa que son desconocidos o no, sonríe. Eso era muy difícil. Eso era creo que la parte más difícil para nosotros. También ahí se decía que si... Yo creo que eso depende de personas. Para mí, por ejemplo, no es difícil. Un negocio no es de tu trabajo. De todas maneras le tienes que ayudar. Eso sí me encanta ayudar a la gente. Eso no era mi problema. Yo siempre me encanta ayudar a la gente. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los rusos es un problema. Es un problema este cuando te preguntan algo como que después en respuesta tienes la cara de un ruso o no rusa. Y así como que ¿qué carajo le preguntaste? Yo no sé nada de eso. Y yo les quiero contar de un caso... Bueno, lo que pasa es que había muchísimos casos. Siempre me encantaba y siempre me quedaba así muy sorprendida. Entonces, como un ejemplo, les cuento a todos mis conocidos y amigos rusos. Y como ejemplo, como modelo, ¿qué pasa en México con el servicio? Que yo, por ejemplo, voy en el mall. Esa situación pasaba mucho. Les cuento algo que no está en este mall. Por ejemplo, les pregunto cualquier cosa que no está relacionada con esta tienda. Pregunto en la tienda de ropa les pregunto dónde está la librería, dónde está la tienda de libros. ¿Qué pasaría en Rusia si yo hubiera hecho así? Me hubieran mirado así con qué. ¿Estás loco? ¿Por qué me preguntas a mí de una tienda de librería cuando yo trabajo en la tienda de rock? ¿Qué pasa conmigo siempre en México cuando pregunto algo así a la gente que no está relacionada? Una empleada dice... No sé, pero voy a preguntar... Diego, ¿dónde está la tienda de libros? ¿Diego viene? Bueno, a ver, yo creo que hay. Pero voy a preguntar, por ejemplo, a María. ¿María? Sí, de verdad que en México todas las personas te quieren ayudar y esto es increíble porque nos ayudaron también muchas veces en la calle o en las tiendas cuando preguntas a la gente algo, por ejemplo, por dónde pasar. Incluso te pueden llevar sin explicar porque prefieren mostrarte el camino que explicar y es algo increíble. Pero al mismo tiempo quiero decir que en Rusia la gente también ayuda. Puede ser que depende de la ciudad o no sé, pero en realidad sí, en trabajos tenemos como cosas que siempre tienes que sonreír a los clientes. Es muy, muy importante. También la gente ayuda muchísimo. Puede ser que antes no era así, pero ahora los tiempos están cambiando muchísimo y la gente también están muy abiertos. Por eso puedes preguntar a los rusos todo lo que quieras y cuando la persona sabe cómo ayudarte, claro que te va a ayudar. Hay situaciones cuando a veces no tienen tiempo, por ejemplo, para llevarte a un lugar porque en Rusia la vida es como un poquito más rápida, siempre tenemos prisa, siempre estamos como muy más nerviosos porque tenemos prisa y en esta situación puede ser que te contesten rápido, pero en general también la gente con mucho gusto si pueden te ayudan. Por lo mínimo conmigo siempre se pasa allá también. La gente va a hacer una consulta y me van a dar un consejo bueno, dónde está la librería, dónde está la tienda que yo necesito y eso me encanta de ustedes. Si piensan ustedes que ustedes tienen el servicio malo, los invito a Rusia y más, los invito a Siberia, será mejor. Ah, Siberia no conozco de verdad, ¿cómo la gente es allá? Es su gente, que su gente es bastante humilde, conocía a alguna gente que era jefe y de todas maneras se portaban así muy humilde, me encanta. ¿Saben por qué? Porque algunos rusos, algunos rusos que son los jefes después se portan como que somos los dioses de todo el mundo. Sí, esto se pasa a veces. Que su gente, como yo vi en mi experiencia, su gente es muy trabajadora, trabajan muchas horas, desde temprano hasta tarde y yo vi a mucha gente así trabajando muchísimo, así haciendo su chamba. La cuarta cosa que me encanta es que son fuertes. Yo vi también que son, tanto hombres como mujeres, son fuertes y también son fuertes el espíritu. Eso respeto mucho de ustedes, porque somos los rusos también, somos muy fuertes de espíritu y yo vi que ustedes también. Y las mujeres y hombres como que están saliendo delante, no están trabajando mucho, están logrando sus cosas, están logrando sus metas, se están esforzando mucho. La quinta cosa que me encanta de ustedes es que son, claro, eso también está relacionado con la primera cosa, que sonrían mucho. Sí, esto sí. No sé. Increíble cosa. Yo voy a aprender a sonrír como ustedes. Lo que pasa es que en Rusia yo voy de acá y yo no sonrío nada. ¿Por qué? Porque es nuestra mentalidad. Yo siempre sonrío, pero no todos son así. A mirar como una loca. Además, si un hombre sonría a la mujer, eso automáticamente significa que está presumiendo, está flertando contigo. ¿Entienden? Y por eso cuando vamos por las calles no sonríemos. Cuando voy a México, como en dos semanas yo más y más y más y más sonrí, voy a entrenarme a sonrír más. Río el sol. Pero qué lindo la vida es gracioso. ¿Así? Parezco a un mexicano, todavía no. Bueno, voy a entrenarme más. Es otra cosa que me encanta de sugen. Yo soy la persona que me encanta levantarme más tarde y acostarme más tarde. Y yo sufro mucho en Rusia. Qué bien que ahora puedo escoger las reglas, etcétera, siendo la jefe. Pero incluso yo escuché que en los Estados Unidos es peor, que la gente se levanta muy temprano. Yo no puedo levantarme tan temprano. Y me encanta en México que desayunan, por ejemplo, a las 11. Y me encanta su cultura de tener el desayuno así en el café y de cenar a esta hora. Y después de todas las comidas como que se posponen. Eso me encanta porque eso es mi ritmo de la vida. Eso me encanta mucho de su gente que son bastante optimistas. Sí. Dicen bromas y tratan a la vida como que más, que de la forma más optimista. Sí, esto es increíble. La cosa número 8 que me encanta de los mexicanos es que son tan amables de corteses. Yo no estoy acostumbrada a eso. Y por eso siempre cuando voy a México me da mucha alegría que ustedes saluden a los desconocidos. Sí. Sí. O sonríen no solo a sus conocidos sino también a los desconocidos. Y así suben el amor a toda la gente alrededor. Pero la cosa número 9 que me encanta de los mexicanos es que son muy abiertos a lo nuevo, a algo nuevo. Tal vez no saben que algunas culturas en el mundo están bastante cerradas a todo lo nuevo. Por ejemplo, la gente de Montenegro, tal vez incluso no saben que existe este país, pero así son. Por ejemplo, pero lo que yo veo, yo soy la persona así como que open mind. Y me encanta también que los mexicanos son así. Aparece una cosa nueva, así muy linda, así una buena experiencia y eso te va a ayudar en la vida. Así los mexicanos ya lo toman, ya lo hacen, ya lo utilizan. La cosa número 10 que me encanta. Yo totalmente estoy de acuerdo que a mí también me encanta muchísimo que ustedes son muy abiertos para cualquier cosa. Que están abiertos para nuevas personas, para nuevas aventuras, para nuevas noticias también. Y esto es increíble que también acá hay mucho optimismo, muchas sonrisas en México. Y como comentó esta chica, que también a mí me encanta que puedes pasar por la calle y te van a saludar personas que no te conocen. Especialmente esto estaba pasando muchísimas veces con nosotros en Mérida. Allá estás paseando por la calle y no hay mucha gente, por ejemplo, porque hace mucho calor. Pero pasas por la calle, ves a una persona y te saluda. En principio estamos como ¡guau! ¡Qué interesante! Luego cada día pasas, te saludan y empiezas a saludar tú también a personas que encuentras en la calle. Y de verdad que esto te hace sentirse como, no sé, muy cálido, con muy buen estado de ánimo. Porque las personas que no conoces te saludan. Esto es algo increíble para mí también. Uno de los mexicanos es que se comunican mucho. Lo que pasa es que yo, dentro, me encanta comunicarme con la gente mexicana. Pero como a mí me educaron así, muy cerrada, reservada y como que mi naturaleza es otra. Por eso me gusta mucho venir a México y ver toda esta gente comunicándose y yo también me comunico más aprendiendo de su cultura. La cosa número 11 que me gusta mucho de los mexicanos es que son bastante, sí, yo diría buscadores de la verdad, buscadores de algo espiritual. Porque su gente, como yo veo, es muy curiosa para las cosas de desarrollo personal, de espíritu, las cosas místicas. Yo supongo, eso pasa tal vez, porque sus ancestros son aztecas, aztecas se pronuncia así. Esta es la gente muy misteriosa. A mí me encantaría aprender de esta cultura azteca más. Y todas estas pirámides, si yo visité dos pirámides, me gustaría visitar más. Son así los lugares que me dan así energía. Yo siento el espíritu de antigüedad y así algunos misterios que yo quiero saber. Y a mí me parece, tal vez, por eso su gente, como tiene este background, como tiene estas raíces de aztecas, tal vez por eso es así tan curiosa en el sentido positivo. La cosa número 12, por qué me gusta la gente mexicana, es por su sentido de humor. Ay, sí. Inventar estos nombres, yo después traduzco a mis amigos rusos sus nombres de la comida o algunos de sus chistes, como huevos degorciados, frijoles, con veneno, etcétera, etcétera. También tienen muchas palabras graciosas, para mí son graciosas, como que se pronuncia tal vez para ustedes, no son graciosas. Pero en ruso me dan risa muchas palabras y frases mexicanas, como chingaquirito, güey, cabrón, algunas cosas así graciosas. Algunas palabras con este ché, ché, como que suenan muy chistoso, muy gracioso en ruso. Compartan este video a sus amigos para que sepan, para que aprecien sus cualidades, porque para ustedes es algo normal, para mí es algo guau. Y para los rusos también es algo guau. Yo les garantizo que si México estuviera más cerca de Rusia, su país estuviera inundado de los rusos. Yo les digo, por el servicio que tienen, los precios son decentes en comparación con algunos países. A muchos rusos les encanta México. Así, optimista, sonriente y me encanta también el México y eso es la cosa número 13. Lo que me encanta es la naturaleza de México. México, no sé, creo que nadie podrá discutir conmigo que México es un paraíso en la tierra. Yo he estado en algunas ciudades, México DF, en CDMX, ¿no? Ahora se dice, se llama así, ¿no? La ciudad de México, en Acapulco, en Ciguatanejo, en Cancún también. Y yo no he visto ningún país más bonito. Sí, estoy de acuerdo. Muchísimo por el mundo. Y ustedes todavía no se dan cuenta que viven en el paraíso en la tierra. Los invito otra vez a Rusia, a Siberia. Verano es tres meses, pero de estos tres meses solo dos semanas puedes nadar en el río. Otro tiempo es muy frío. Y también los invito a mi país natal, donde yo no sé, aunque soy ruso, pero no sé en Kadegistán. Ahí hay estepas. Estepas significa que no hay nada. Solo hay así, a gustos chiquitos de estepas. Tal vez los lobos. La cosa número 14 que me encanta es su clima. Sí. La verdad, yo soy un... A todos los russos nos encanta el clima en México. No sé. Qué mala suerte. Yo tuve para nacer primero, aunque soy ruso en Kazajistán, donde hay clima extremo, 40 grados sobre cero en verano, 40 grados bajo cero en invierno. Después nos mudamos a Siberia, entonces yo, como soy friolente, sufría toda la vida. Después yo empecé a viajar, visité muchos países, pero me encanta lo más el clima de México. A los tantos 10 grados. Sí. El calorcito que tienen. En la ciudad de México es algo más suave el clima. Me encanta un calor, pero siempre tiene esta brisa en la cosa número 15. Sí, de verdad que el clima en México está ideal para los rusos. Y también quiero decir que, como está comentando esta chica, que ella es de Siberia. Yo de verdad que no conozco bien Siberia, ni conozco la vida allá. Pero también, por ejemplo, el carácter de las personas depende muchísimo de regiones donde vivimos. El clima también es muy diferente porque Rusia es un país muy grande. Donde Siberia es más frío. Nosotros, por ejemplo, vivimos en el centro del país donde el clima a veces es extremo, pero tenemos y verano, y otoño, y invierno, todas las temporadas hay. También la gente que vive en sur son diferentes, son las personas que tienen más sol. Por eso, por ejemplo, son más sonrientes. Porque a veces en invierno, nosotros cuando tenemos mucho frío, no podemos sonreír por el frío. Por eso nuestros caracteres a veces son diferentes. Es que también depende de región. Y en México es igual. La gente del norte tienen unas costumbres, la gente del sur otras, la gente en el centro, otras costumbres y tradiciones. Y esto es normal. Siempre en cada país es diferente. Depende de la zona donde vives. Me encanta. En México son mariachis. Sí. Esta música me parece muy romántica. Paloma negra, ¿dónde andarás? Cosa número 16, que me encanta en México. Tal vez ahora van a decir, pero ¿por qué te gusta? Pero en comparación, como se dice en ruso, todo se conoce en comparación. Sus autopistas son mejor que los autopistas en Rusia. Cosa número 17, que me gusta mucho en México. La verdad que es bastante importante para mí, aunque está casi en el final de mi lista, es la comida. Sí. Su comida. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho pecan. Lo pecan que comen en Rusia, si compararlo con... Es diferente. Lo pecan que comen en México es nada. O casi, no tenemos pecan. Yo, por ejemplo, una vez, después de vivir algunos meses en México y regresando a mi país, estaba en el avión y nos dieron la comida. Yo estaba comiendo y pienso, pero ¿dónde está el sabor? Mucho ansioso, veo que todos los rusos están comiendo así. Sin salsas masapas. Para mí ya no hubiera nada de rico, ¿dónde están las salsas mexicanas? Yo regreso, regreso, regreso más a México. ¿Por qué? Porque yo intento de probar la comida mexicana auténtica en Rusia y no hay ni Moscú, ni Nuevo Sibir. Está tan para los rusos y los rusos no comen tanto picante como ustedes. La cosa número 18, que me gusta mucho en México, cuando voy a la iglesia católica, me gusta mucho que tienen los bancos donde sentarse. ¿Por qué? Porque en la fe ortodoxa en Rusia son más como que difíciles las reglas. Si hay los bancos en la iglesia, uno es solo para algunas señoras viejas. La cosa número 19, que me encanta en México, es su cultura y su historia rica. Yo compraba para mi hija, yo también quería, yo le enseñaba español. Entonces yo le compraba unos libros en las tiendas con los cuentos antiguos mexicanos. Él se decía de leyendas. Lo primero que me gusta en México es su música. Yo ya dije en otros... Por supuesto. La música mariachi, eso para mí es como algo separado, porque mariachi para mí también es como algo romántico o algo como que auténtico para ustedes. Y la música en general mexicana, como que cuando la escuchas enseguida tienes las ganas de bailar. Su música es muy bailable. Sí. Bailable como que su música es muy viva. Que me encantan los mexicanos. Es que van en la calle y si complejos están cantando, así tal vez bailando. Bueno, tal vez para ustedes es normal. Nosotros, los rusos, tenemos tantos complejos porque siempre nos dicen que no, 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 no. No, no, no cantes en la calle, no bailes en la calle, no hagas nada. Y me encantan ustedes que no tienen estos complejos. Esos fueron los 20 puntos por qué me gusta México y los mexicanos. México es como mi patria tercera, mi patria de alma. Porque yo nací en Kazajistán, siendo rusa, pero nací en Kazajistán en la República de la Unión Soviética. Después me mudé a Rusia. Kazajistán es mi patria porque yo nací allí. Rusia es mi patria porque soy rusa de nación y yo viví muchos años allí. Pero México es mi patria de alma. Mi patria es el patria de... ¡Qué bonitas palabras! Porque me encantan tantas cosas. Me parece que yo tal vez era una mexicana en una de las vidas pasadas, no sé qué. ¿Por qué me gusta tanto? Y también algunos amigos y conocidos me dicen, ¿pero por qué te gusta tanto México? ¿Por qué te encanta vivir allí? ¿Ahí hay tanto crimen? Todo eso se, todo eso conozco. Yo tomo las medidas para tener más seguridad y todo. Pero saben que en cualquier nación, en cualquier país hay unas excepciones. Sí, siempre hay cosas buenas y cosas malas. En cada país. Y a mí me gustaría que compartan este video con sus amigos y conocidos para que aprecien lo que tienen dentro de sí mismos, sus cualidades auténticas. Amigos, qué interesante video y qué interesante opinión de esta chica. Me gusta muchísimo que ella ama tanto a México que dice que es su tercera patria. Son palabras muy, muy bonitas. Y imagínense cómo a nosotros, a los russos, nos encanta México. Que cuando la gente viene acá de vacaciones es una cosa. Pero cuando nosotros vivimos acá es totalmente diferente porque conocemos México profundo. Conocemos cultura, conocemos la gente, tradiciones, historia, carácter de México, ambiente mexicano y todas, todas estas cosas son impresionantes y nos hacen enamorarse a su increíble país. Y gracias a ustedes podemos sentirnos como en casa. Y además ella tiene razón que a veces cuando vivimos en nuestro propio país no pensamos sobre muchas cosas buenas porque son normales. Pero cuando los extranjeros te dicen sobre las cosas que hay en tu país empiezas a pensar como de nuevo. Empiezas a valorar más tu país, más estas cosas que son normales en la vida. Pero en realidad normalmente no piensas sobre estas cosas. Y nosotros los extranjeros podemos hablar sobre esto y comentar que para ustedes son cosas normales pero para nosotros es algo wow, impresionante. Y amigos, muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a este canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos.